Música Hoy en Million Campings nos hemos desplazado hasta Viñols y Alzarx, provincia de Tarragona, cerquita de Salou, y estamos instalados en el camping Eco Camp Viñols. Música Exactamente se encuentra a 20 kilómetros de Tarragona, 17 de Salou y 6 de Cambrils, Eco Camp Viñols. Música Situado en un campo de cultivo, en el camping podéis encontrar un montón de actividades que tienen que ver con la naturaleza, con los animales y con la vida rural. Música Entrando está el parking. Y si seguimos por la calle principal nos encontramos el cartel para ir hacia la recepción, donde también podemos dirigirnos a la zona infantil, el restaurante, la piscina y el bar. Música Entrando está el parking infantil y al lado el campo de fútbol con una mesa de ping pong. Lo que más nos gustó del parking infantil, que aparte de estar adaptado con columpios para diferentes edades, está lleno de árboles y hay muchísima sombra, aparte de tener el bar al lado y poderte tomar una cervecita mientras ellos juegan. Música El parque infantil perfecto, sombra, terracita y cervecita veraniega. Música Hay una zona de la terraza reservada para el restaurante, como podéis ver sigue habiendo muchísima sombra. Música 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 Y por el otro lado el bar tiene la zona chill out, con sofás y también a la sombrita. Me dejaba enseñaros la recepción y lo que es el restaurante, la zona interior. Veis por allí se sale a la zona de chill out. Música Y hacia el otro lado encontramos la piscina, al lado del parque infantil y el campo de fútbol. Es una piscina ideal para los niños porque tiene mucha parte que no cubre. Como fuimos el primer fin de semana que se abrió después de lo del COVID, la piscina aún estaba cerrada, pero nosotros como ya habíamos ido en otra ocasión, la conocemos. Música Música Y si entramos ya por las calles del camping, lo primero que llegamos es a los bungalows. Nada más entrar hay una zona muy grande llena con muchísimos bungalows. Es un camping que tiene muchas opciones de estancia. Música Como podréis ir viendo en el vídeo. Música Música Si seguimos bajando nos encontramos las parcelas reservadas para los bengalí. Disponen de nevera, tienen una mesa para comer con sus cuatro sillas, un armario de camping para guardar la comida y poder cocinar. Música Música Seguimos, estas son las parcelas con caravanas fijas. Y lo mismo, nevera, armario y mesa. Y ahora es el turno de las parcelas para tienda de campaña, donde la sombra no falta. Y estas de aquí son las de caravanas, autocaravanas, camper. Son alargadas, disponen de luz y de lo que no hay es agua. Hay que ir a los fregaderos o a los lavabos a buscar el agua. Música Esta es la última calle del camping. Por aquí accedemos al vaciado de todo tipo de aguas y al llenado. Música Y ahora viene la parte que más nos gustó, el huerto y la granja. Música De camino al huerto y a la granja encontramos un laguito, donde está lleno de ranas y de vez en cuando los patos se pegan un chapuzón. Música Estas cabecitas que os voy a enseñar son de rana. Y aquí encontramos el huerto, donde no les falta de nada. Es más, las cosas que acogen de aquí las utilizan en el restaurante. Música No os he contado antes, hacen actividades tanto en el huerto como en la granja. Cada día a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde han de comer a los animales. Música Lo que más nos gusta es que están todos los animales libres. No nos encontramos ninguno en las parcelas, también os lo voy a decir. Están todos por la zona de la granja. Hay gallinas, hay cerdos, hay pavos. Bueno, bueno, yo me enamoré de los cerditos. Bueno, quizá de cerdito tienen poco, ¿verdad? Son unos cerdazos. Música Son las 8 de la tarde y ahora toca dar de comer a todos los animales de la granja. Así que, allá vamos. No hay nada que les guste más a los niños que poder entrar en la granja y dar de comer de su mano a todos los animales. Los gallos, las gallinas, los pavos, los cerdos, las ocas. Se lo comían todo. Primero les dan de comer pienso y cuando se lo acaban les dan las restas del restaurante. La fruta, la verdura, la verdad que están encantados. No maten, ¿quién está mal? ¿Quién? Ni una niñita. Pero sí que está mal. ¡Sergi! ¡Qué bestia! ¿Por qué probé? Se muerde, ¿eh? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Puede un poco, un poco! ¡Ay, no me arqueen! Ya veis que nosotros también colaboramos a la hora de dar de comer a los animales. La verdad que es muy, muy chulo. Nos gustó mucho. Y se nota que están acostumbradísimos a tener siempre niños al lado. También entramos en el corral de las gallinas. Incluso pudimos ver los huevos que iban a recoger al día siguiente. ¡Ay, que nos olvidábamos! También les dimos de comer a los ponis, a los caballos y a los burros. Eso sí, ellos comían paja. Y seguimos con las instalaciones del camping y ahora os enseñamos el módulo de los servicios. Es un tanto especial, no os voy a engañar. Es conjunto hombres y mujeres. Sí que hay un pasillo para acceder a las duchas, pero no existen puertas. Hay que tener cuidado cuando se sale de la ducha porque si pasa alguien, pues se puede ver en pelotillas. Esta es la ducha de los más pequeñajos, porque dentro encontramos el cambiador para poder vestirlos. Si seguimos por el pasillo encontramos las picas con secador, jabón y las duchas. ¿Qué os voy a decir? Son duchas sin zona seca. Y al lado de los lavabos están los fregaderos, las lavadoras. Como veis es un camping adaptadísimo a los niños. Tienen taburete para que nos puedan ayudar a fregar los platos. Y no os voy a engañar. Mi hijo Nico de 4 años, esta salida le dio por ayudarme. Eso sí, acabó mojado enterito. Y para acabar el vídeo os dejo la foto de la cerdita que me enamoró. Y la clara definición de lo que es este camping. Animales, naturaleza, niños. Y aunque no tiene mucha pena, tengo la hora de marcharlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros de suscribiros y darle a la campanita. Y sobre todo al like. Gracias.